¡Suscríbete al canal! Mi ojito derecho ha perdido un tornillo Toda la ciudad se ha vuelto loca Cámaras de seguridad, furgonetas misteriosas, círculos en los cultivos Tiene que haber alguna relación Quizá la policía sepa algo ¡Aconsejo a todo el mundo que se quite de mi camino! Lo recogeré luego Confío en que no haya muchas cosas más Por favor, no vuelvas a demandarnos ¡Ay! Acababa de pintarlo ¡Oh, por Dios! ¿Qué significa? ¡Culpa mía! March Simpson, a tu servicio ¡Rompe, rompe! ¡Muévete, patoso! Un día triste para los actores de Repar Jefe Bigun Necesito saber qué le ha pasado a Bart ¿Puede enseñarme dónde está el círculo en los cultivos? Ahí debe de haber una pista para curar a Bart ¡Uy, qué amable! Me encantaría ayudarla Pero sufro un terrible bajón de azúcar La pastelería está cerrada Y tengo un mono en la espalda Pidiéndome a gritos un bollo ¡Ay! Esto no se me da muy bien ¡Pisa fondo el acelerador! ¡Ay! ¡Mi pobre pif! ¡Las chicas buenas acaban antes! Estoy asustada y desorientada ¿Estás frío? ¿Eso no ha estado bien? ¡Qué grosero! ¡Oh, por Dios! ¡Estás buscando una buena bronca! Deberías prestar más atención Hoy tengo un mal día ¿Va a afectar a mí seguro? Deberías prestar más atención ¡Despacio! 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 Para ser una atareada ama de casa Consigue buenos resultados Los círculos en los cultivos Están junto al chamizo de Cletus Y ahora, si me disculpa Tengo que comerme un cargamento de rosquillas Voy a necesitar mucho café ¡Jajaja! ¡Eran nada! ¿Eh? No tenía ni idea ¡Oh, eso parecía caro! ¡Eh! Se puede saber en qué estás pensando ¡Ha sido un accidente! ¡Has decepcionado! ¡Cuidado! ¡Ay, me cachis! ¡Ulfa mía! ¡Es hora de patear la calle! ¡Perdón! Me da igual que sea usted en Nueva York No va a tomar a fotos de nuestra indecadencia Para ninguna revista cualquiera ¡No, Cletus! ¡Soy yo, Marge! ¡Marge! ¡Hare todo lo posible! ¡Hare todo lo posible! No hay porras ¡No hay porras! No hay porras Deberías prestar más atención. ¡Cuidado, tío! ¡Ponte hielo en los golpes! ¡Ponte hielo en los golpes! Esta es la neocidad de América. ¡Qué sitio más raro! ¿Por qué te chocas contra todo? Estoy asustada y desorientada. Me pregunto quién ha repuesto esto aquí. Ojalá tuviera seguro. Estoy totalmente mochornada. ¿Ani? Lo siento. Tienes que ayudarme. Necesito saber qué le ha pasado a mi hijito. Lo siento. Creí que era usted una espabilada de la ciudad. Pero no pienso decirle ni mu. Si no, me ayuda a segar. ¿Segar? Si voy a trabajar en el campo, tendré que cambiarme. O mi próxima misión será quitar manchas de barro de tela de poliéster verde. No tengo bolsillos. ¡Casi atropellas a una persona! ¡Casi atropellas a una persona! Seguro, le quiero. Mi metabolismo va muy lento debido a las... Mira cómo. ¿Te toco x Bellas y or 조금, todos los emprendedores? En el Michelin y el dragón tan mal. ¡Es hora de hacer locuras con este coche! ¡Cachán! ¡Haré todo lo posible! Necesitamos paquetitos de ketchup que la gente tira para poder alimentarnos en invierno. ¡Ayúdeme a recogerlos! ¡Eh! ¡Sé que hay otro vertedero cerca de aquí! ¡Puedo olerlo! ¡Tranquila, Marge! ¡Tranquila! Hoy tengo un mal día. ¡Envíale la factura a Homer! ¡Vuelo como un pavo! ¡Vuelo como un pavo! Podría haber construido un sistema de desagüe con eso. ¡Vie a tener que vender mi perro cazador pa' pagar eso! ¡Ah! ¿Acababa de sacar de brillo? ¡Vuelo! 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 ¡A la oficina de embargos no le va a gustar eso! ¡No es momento de ser cauta! ¡Eto tachi, ven! ¡Sé conducir por una autopista! ¡No podría seguir ni una cabalgata! ¡Muchas gracias, señor roncepiernas! ¡Todo lo que ha pasado no es de mi incumbencia! Parece que me va a doler. ¡Es cierto! Las mujeres no somos muy buenas conductoras. ¿Qué tal si dejas de conducir? ¡Bien! En cuanto a su pregunta, mi abuelo vio uno de esos dibujos en el campo de maíz, pero ahora está con Alá. Debería preguntarle a usted a los viejos. Pruebe en el cementerio. ¡Gracias, Cletus! No ha sido nada. ¡Marche es la mejor! Necesito más clases de aeróbic. Necesito más clases de aeróbic. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me vendría bien que me llevara. Eh, ahora mismo voy. ¿Es que no entiendes lo que significa la palabra supe? Uy, la vibración me hace cosquillas en los pies. ¿Antar? ¿Eso no es lo que habíamos acordado? Perdone, hombre topo. ¿Puede ayudarme? Shh. Me he escondido de la policía. Si me encuentran después del toque de queda, me meterán en la cárcel. Y no sobreviviré a otra noche en la cárcel. Bueno, me preguntaba si ha visto círculos en los cultivos. Pregunta a Abe. Me habló de los círculos en los cultivos. Date prisa. Tienes que llegar a la residencia de ancianos antes de que la policía cierre la puerta. No miren, señores. No ha pasado nada. Ha sido, Bart. Demasiado lento, chico. Demasiado lento. ¿En qué estás pensando? Espero que esto no sea robado. ¡Oh, madre mía! No conduzco muy bien. ¡Jo! La culpa es de la sociedad. ¡Voy al rey del mundo! ¡Marches lo mejor! Abuelo, ¿sabes algo de los círculos en los cultivos? ¿Qué? ¿Eh? No puedo hablar ahora de los círculos de los cultivos. Esos condenados rateros me han robado mis cápsulas. Si no tomo agroled, empezaré a morder a las enfermeras. No hace falta que me demandes. ¡Cielos! ¡Aconsejo a todo el mundo que se quite de mi camino! ¡Adelante! La puerta está cerrada y soy muy vago para abrirla. ¡Vas a saber quién soy! ¿A qué ha venido eso? ¡Oh! ¡Me cuello! Nada es eterno. ¿Por qué, Abby? ¡Chúpate esa! ¿Dónde voy ahora? ¡Aprende con tu fe, patoso! ¡Ahí! ¡Acababa de pintarlo! Confío en que no haya muchas cosas más. ¡Deja que recupere el aliento! ¡Ahí! ¡Ayúdeme a encontrar un coche, hombre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Cómo podéis robarle su medicina a un anciano, gamberros? ¡Devolvérselo ahora mismo! ¡Se los cambiamos a unos tíos que iban en un coche negro! ¡Fíjate! ¡En esta hay una entrevista con el tipo que inventó el pedal de distorsión! ¡Aire! ¡Ira! ¡Edificio! ¡Las chicas buenas acaban antes! ¡Sana y salva! ¡Oh, madre mía! Esto no hace... ¡Marc Simpson a tu servicio! ¡Muévete o estás acabado! ¡Oh, santo cielo! ¡Qué rápido ha sido eso! Necesito un té aromático con hielo. Lo lamento mucho. ¡Mi columna! ¡Lista para correr! ¡Ay, mi pompis! Debería haberme puesto calzado adecuado. ¿Podría usted llevarme, amable señor? ¿Estás tonto? ¿Cómo? Espero que este coche no huela muy mal. Esto no se me da muy bien. ¡Cañonero! ¡Cañonero! Esto no se me da muy bien. ¡No se me da muy bien! ¡Vamos! En fin, lo he pasado bien. ¡Despacio y con buena letra se gana la carrera! ¿Barb, reconoces este dibujo? Es la cola de control mental extraterrestre. Nos hicieron beber litros en la nave espacial. La están usando para volver loco a todo el mundo. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Has salido del trance! ¡Estaba tan preocupada! Hasta luego, me voy a la sala de juegos recreativos. Esta conspiración es del más alto nivel. Necesito más capacidad de ataque para ser la gente March. ¡Tachán! ¡Hare todo lo posible! ¡Gracias! 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 A nadie le importará que toque esto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Podrías darte un poco de prisa? Tener tres hijos hace que una se vuelva lenta. Lo bueno dura poco. Lo juro, solía correr mucho más. Apu, creo que debería saber que estás vendiendo refrescos de cola contaminados. ¿De dónde vienen? Aquí hay pocas cosas que no estén contaminadas de alguna forma. Hasta el horóscopo dama a los consejos, pero llegaré al fondo de ese asunto. Pues has hecho que Bart se vuelva loco. Como encuentre al distribuidor, se va a enterar de lo que es bueno. Cuidado, señora Simpson. Este refresco de cola induce a la gente a cometer locuras sin remordimientos. Es como si hubieran embotellado los efectos de una orgía universitaria. ¡Eso es! Saldré en busca de Bart y de cualquier furgoneta de refrescos malos que encuentre. ¡Hare todo lo posible! ¡Hare todo lo posible! Mamá atractiva necesita coche. Me pregunto quién habrá puesto esto aquí. Necesito más clases de aeróbic. Eso no ha estado bien. ¡Saca tu vehículo de la carretera! ¡Mira, sin manos! ¡Mira, sin manos! ¡Mira, sin manos! Espero que estés bien. ¡Qué grosero! ¡Oh, vaya! Espero que nadie me haya visto. ¡Ay, porras! ¡Oy! ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¿A qué ha venido eso? Eso me va a salir caro. ¿Qué sitio más caro? ¡Has decepcionado! ¡Oh! ¡Acelera con salvaje precaución! ¡Oh, por Dios! De acuerdo, March. ¡Atente al plan! ¡Curco mía! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡Ojalá tuviera seguro! ¡Estoy amochornada! ¡Ay, porras! ¡Necesito ser una conductora furiosa! ¡Deberías prestar más atención! ¡Esto no se me da muy bien! ¡Os cogeré embotelladores y distribuidores de refrescos malignos! ¡Ahora no tengo bolsillos! ¡Por favor, no vuelvas a demandarnos! ¡Espero que esto no sea rogar! ¡Deberías prestar más atención! ¡¿Estás ciego?! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidadesом! ¡Cuidado! ¡Rompe, rompe! ¡No es momento de ser cauta! ¡Eso está hecho! ¡Oh, por Dios! ¡Culpa mía! ¡Cuidado, tío! ¡Toma, cañanero! ¡Estoy totalmente abochornada! ¿Qué? ¡Ha sido un accidente! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Rinepachis! ¡Deja que recupere el aliento! Me vendría bien que me llevara... ¡Ponte hielo en los golpes! ¡Esto no se me da muy bien! ¡Esta es la de un ciudad de América! ¡Lo lamento mucho! ¡Esto no se me da muy bien! ¡Ehm! ¡Pisa fondo el acelerador! ¿Estás frío? ¡Hoy tengo un maldito! ¡No! 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 He pasado bien. Las chicas buenas acaban antes. Bueno, el marcador está igualado. Ahora a casa con mi familia. Me ha dejado sin mi adorado refresco de cola, Mars. Es lo único que me da valor para quitarme la camisa en los vestuarios de la comisaría. Queda detenida. Ese tipo es un conductor pésimo. ¡Mira, sin manos! Estupendo. Justo lo que necesitaban. Hoy tengo un día. ¿Qué ha parecido eso? A lo mejor esto te refresca la memoria. ¿Eh? ¿Qué? Por última vez, jolenes. Habladme de los círculos en los cultivos. Y allí estaba yo, rodeado de Tojo y sus secuaces nazis. Cuando uno de ellos, un mapache, ¿crees recordar? Me golpeó con un banjo. Nunca había intentado razonar con un mapache. Y menos con un nazi, así que... Abuelo, ¿qué tiene eso que ver con los círculos en los cultivos? No importa. ¿Por dónde iba? Ya, la primera vez que me monté en Trump. Bueno, bueno. Ha pasado tanto tiempo que tengo que describirlo en color sepia. Bueno, si mal no recuerdo, era una especie de cosa cósmica. Como un planeta con una anticuada antena de radio encima. ¿Un planeta con antena? Eso me suena muchísimo. Creo que lo he visto en el Badulaque. ¡Ya sé! Lo vi en una botella de refresco. A lo mejor le devuelve la memoria a Bart. ¡Gracias!